mi experiencia más o menos es como la experiencia de muchos salvadoreños porque no me considero de haber tenido un rol fundamental o alguna cosa en particular de especial simplemente el hecho de reconocer seguramente desde mi infancia el valor verdad de esta persona de este de este personaje así importante que más allá de la religión y de la política creo que ha trascendido a nivel mundial entonces está como conciencia de estar delante de una persona de un personaje de verdad importante y casi irrepetible entonces es una especie de admiración en realidad no porque es también en la admiración a nivel humano como un ser humano puede llegar a dar tanto y no obstante su humanidad verdad sus miedos como como todos nosotros y pero que él hizo la diferencia porque sobrepasó sus limitaciones humanas por así decirlo entonces todo nace creo yo de esta profunda como admiración de este ejemplo así de fuerte verdad que creo que muchas personas ha tocado profundamente entonces seguramente esto unido a mi carrera pues ha dado un fruto bastante importante en este caso con este retrato verdad que pienso que que refleja mucho de la espiritualidad de monseño romero de su personalidad y sobre todo su apariencia física verdad de su de su retrato como como persona que es lo que más me han hecho notar por aquí en italia y también toda la gente que me ha escrito de salvador verdad ese grado de 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 parecido verdad al a él y la expresión sobre todo de su rostro de sus ojos y bueno pienso que sea un poco eso mi formación ha sido 100 por ciento salvadoreña porque yo estudié en la universidad nacional de el salvador la licenciatura en artes plásticas y pues ahí comenzó todo toda esta toda esta aventura en el mundo del arte verdad desde el más o menos el 94 cuando yo comienzo la carrera de artes plásticas comienzo una especie de proceso artístico muy personal en realidad verdad porque hoy con 20 años de carrera artística pienso que el arte y sobre todo en mi caso es muy autobiográfico en el sentido de que no necesariamente tiene que ser una cosa que solo cuenta cuenta mi vida no que cuenta también seguramente la situación que yo vivo mi entorno mis raíces un poco de la historia del salvador a través a través por ejemplo con los mártires verdad como señor romero todo confluye en realidad en una visión en una perspectiva del arte que envuelve la vida así del artista y su entorno verdad y eso creo que es muy importante ahora para la obra que yo he hecho de monseñor romero creo que se refleja muchísima esta cosa acá las cosas han venido por sí solas en realidad y eso es lo bonito de esta historia que no ha sido una cosa forzada verdad porque yo también pensé en otros tiempos y la verdad que fue casi el destino que quiso que esto fuera cabal en el día el papa iba a anunciar la fecha verdad durante el consistorio entonces creo que son todas cosas que nosotros no hemos premeditado y que se han venido dando por sí solas como yo lo vivo como un compromiso en realidad porque yo trato en esta manera de hacer las cosas mejor que puedo porque sé que no es solo mi persona la que estoy representando verdad entonces esto pues es importante y han llegado también muchas satisfacciones en este sentido por ejemplo el hecho de trabajar con la bienal de florencia como parte de del comité de selección internacional creo que es un logro muy importante para nuestro país porque es la primera vez de que un miembro del comité de selección es de origen salvadoreño entonces es importante porque es una manera de que comencemos a distinguirnos a nivel internacional en ámbitos donde generalmente uno llega si llega llega a concursar entonces difícilmente se tienen estos encargos así de alto nivel y yo lo tomo no como una cosa solamente personal como un logro personal sino que seguramente como un logro a nivel nacional y cuando hice también el cuadro para la iglesia de Milano que es una basílica muy importante donde me pidieron de realizar una pintura para un altar y el hecho de que una salvadoreña haya podido poner una obra de arte religiosa a la par de las grandes obras de arte de los grandes maestros porque es una iglesia que tiene muchos cuadros antiguos de grandes maestros para mí fue símbolo de orgullo nacional en realidad verdad entonces yo lo vivo desde una perspectiva también de la colectividad no lo vivo solo como mi pequeño triunfo sino que lo vivo como el triunfo de mi país porque como mi formación es 100% salvadoreña yo así digo les demuestro que también nosotros con lo que hemos aprendido en la nacional en la universidad nacional podemos competir a nivel mundial en un cierto sentido entonces es motivo de orgullo también para mí yo así yo